Ahí viene la nena Sacha, cogiendo la nieve, escondida por detrás del Barbie Q, llevando tu fuete, el primer invierno de la nena Sacha, ¿eh? Sacha, ahí estás metida, Sacha. Y la relleva de nuevo, ahí se encontró con la otra, ahí está la luz y las dos. ¿Cómo es que, Sacha? ¿Cómo es que? Esta Lucía nunca había visto nieve en su vida. El primer blitzel de Sacha. Y ahí está, ahí se. Bueno, Sacha, Sacha buscando escaparse para que el vecino, haciendo mollo. ¡Ey! ¡No! A un canto de palo que tenía en el tejado. Ahí va. ¿Dónde se me ha metido? Está debajo del trampolín. Es lista, se está escampando de la nieve. De breve sale. Está ahí metida. Ahí se pone el palito. Tiene el palo en la boca. Ahí se le sacó y lleva el Sacha, mente. ¡Janca! ¡Mente! ¡Coge, Sacha, coge! Ahí va, ahí va cogiendo el video. Y ahí coge la curva, encima la nieve. Y ahí viene la otra cogiendo. Y ahí viene. No sé, sin caer encima de Carmen la Negrita. Carmen la Negrita va detrás de... ¡Ey! Ahí Carmen la Negrita se enojó con Sacha. Y ahí está peleando. Ahí, ¿sabes? Ahí se ha caído al piso. Ahí viene Sacha a ver qué le pasó. La ambulancia. Está chiquiando. Está bien. Vira para atrás. Al lado de Carmen la Negrita. Sigue corriendo. Ahí se pega de nuevo en esta isea. Da la vuelta. Huele a ver lo que está pasando. Va por la esquina de la casa. Vuelve ahí. Va Carmen la Negrita siguiendo por donde va la Sacha. A ver dónde fue que se mete Sacha. Sacha encuentra Sacha por allá por la esquina. Se paran ahí a consultar las dos. A ver cuál es el bochinche que tienen ellas dos ahora mismo en la esquina. Por acá. Ahora mismo yo me estoy congelando. Por estar velando el episodio. Carmen la Negrita y Sacha tienen una conferencia al lado del carro. No se sabe. Por ahí están llamando a Rossi. Pero Rossi hablando de ello. Allá salió la Negra Sacha. Está mirando para acá. Pero no quiere. Ahí viene corriendo de esa joya. Detrás del muchachito. Ahí se ha vuelvo. Ahí tenemos corre que te corre. Señoras y señores. Y salió Carmen la Negrita por el otro lado. Desarrollando la velocidad también. Para poder. En el evento. Tenemos escondidos los dueños. Pejorito. Vuelvo de nuevo. Ahí viene Sacha. Ahí está corriendo. Por la esquina adentro. Vuelve de nuevo. Carmen la Negrita está en el piso. Ahí. La migra. No sé. Dase la señal. Mira la Carmen la Negrita para dentro de la casa. Ahí viene Sacha. Corre. Y yo también me voy a esconder. Y se acabó el video. Bye, bye. Bye.